Somos aire, somos fuego, jugando... Bienvenido, Chuzo, una vez más a Jorway Magazine. Muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Hoy nos presentas Las distancias un café, la tercera parte de la trilogía de Coffee Love, de la cual eres autor. Cuéntanos un poco cómo surge dar el salto a la literatura. Hombre, el salto a la literatura surge cuando yo tengo un montón de cosas escritas y un día lo puse en un tuit, en mi Twitter, y contactó conmigo Ella de Montana, que es la editorial de Penguin Random House, y me propusieron enseñarles lo que tenía. Le gustó tanto que decidieron sacar un libro. Pero mi sorpresa fue cuando me pidieron un segundo y ya el tercero, que es La distancia de un café, que aquí lo tengo, y sale ya mañana, o sea, el 23 de marzo. Eso es. Casi un año después de publicar la primera parte, ¿no? Sí, efectivamente. Un año después ha salido ya este... salió después el segundo, que era Todas las mañanas contigo, y este tercero ya lo van a tener mañana todo el mundo en sus manos. ¿Y qué novedades trae esta tercera parte? Continúa la historia que conocimos ya, pero ¿qué novedades trae? Hombre, trae nuevos personajes, nuevas experiencias, nuevos sucesos, trae un personaje ya en el cierre que se va a enamorar todo el mundo. Y no quiero hacer... Es que no me gusta hablar mucho, porque si no hago un spoiler, que te cagas. Y yo soy muy malo para eso. Entonces prefiero dejar que se lo lean tranquilamente, pero creo que les va a fascinar. El primer y segundo libro salieron casi de la mano, en plan un mes entre uno y otro. Para este hemos tenido que esperar más. ¿Qué ha sido lo que más te ha costado a la hora de cerrar esta historia, de darle un final? Hombre, lo que más ha costado ha sido sobre todo cuando yo preguntaba... Yo quería hacerlo dramático, el final. Sinceramente. Yo soy muy de... Me gusta el drama. Y me dijeron que no, que tenía que ser feliz, que tenía que ser bonito. Entonces al final lo he hecho bonito, pero bueno, se ha quedado muy bonito. Se ha quedado muy chulo. Entonces era ese debate que tenía yo todo el rato pensando qué hago, qué no hago, qué no hago. Hasta ahí empecé a escribir y me salía bonito, así que lo dejé bonito. ¿Qué destacarías de esta faceta de escritor? ¿Has recibido alguna crítica por parte de algún escritor, por a lo mejor unirte a esta especie de moda que hay de que muchos cantantes sacan libro? No, yo lo que sí que dije en su día es que yo lo que no iba a hacer era sacar un libro sobre mi biografía, sobre mi vida. Eso sí que no quería hacerlo. Quería hacer algo serio, algo que estuviese haciendo yo. Y sí tengo que decir que el primer libro en la editorial me ayudaron mucho. Yo escribía tres capítulos y los enviaba a la editorial y ellos me los corregían. Me decían, dale más vidilla a esta parte, esto se queda más muerto. Que no es que yo sea de repente aquí un escritor que sea García Lorca que me ponga a escribir libros. No, me han ayudado este tercer libro, por ejemplo, sí que ha sido súper sencillo porque ya tenía toda la técnica. Pero el primero me ayudaron bastante. J.K. Rowling escribió los primeros libros de Harry Potter en cafeterías de Edimburgo. ¿Dónde se ha concebido esta tercera historia, esta tercera novela? Pues yo he escrito mucho viajando. En muchos países he escrito mucho, pero, por ejemplo, cuando estuve en Dubái, estuve escribiendo parte del segundo también y, sobre todo, viendo el mar. Yo necesito ver el mar. Tengo ahora una casa en... Estoy en Madrid, pero también estoy en la casa de Murcia que la tengo al lado del mar, con lo cual, para mí eso es una maravilla. La historia narra una historia de amor entre Pablo y Olivia. ¿Y qué libro regalarías a una chica para conquistarla? Hombre, yo siempre... yo siempre no aconsejo, yo regalaría uno de Elisa de Penavent, de Beta Coqueta, que a parte es amiga mía y a parte es que es, para mí, una de las mejores escritoras de España. Sí, sí, he visto ahí por las redes sociales que os dedicáis. Sí, 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 sí. Cada vez son más los libros que se llevan a la gran pantalla, que pasan del papel a la gran pantalla. si te propusieran llevar la trilogía a hacer una película o una serie de televisión, ¿te gustaría? Hombre, si me gustaría, estaría divertido ver todo todo lo que he escrito, verlo de repente plasmado en la gran pantalla, eso sería increíble. ¿Y si se toman licencias creativas y te cambian parte de lo que tú has escrito, ¿te importaría? No, yo para eso no soy, nunca he sido muy de estos cerrados, no, es lo que yo he escrito, no sé, no. El cambio es lo que quieran siempre y cuando tenga un sentido. Claro, que no de repente diga a la gente oye, voy a ver esta película que me ha gustado el libro y de repente no se parezca en nada. ¿Y a quién verías como protagonista? ¿Estás planteado alguna vez? Bueno, me preguntan eso mucho pero nunca sé qué decir. Nunca sé qué decir. ¿A ti mismo como Paulo? No, 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 no. No sé, no sé. No sabría, no sabría decirte a lo mejor de chica Olivia Blanca Suárez que lo haría muy bien, que es una grandísima actriz y de chico lo tendría complicado. No sabría qué decir. David de Aurín también se va a estrenar como va a publicar su primera novela. ¿Qué consejo le darías? Ya le puse, le puse un tuit del otro día y le dije que disfrutase mucho, que el mundo de la literatura es muy bonito, es un mundo totalmente distinto al de la música y que disfrute de la aventura. ¿Y por qué crees que cada vez sois más los cantantes que os atrevéis y dais el salto y publicáis algo? Hombre, yo creo que también es porque, siéndote sincero, es porque al final tienes una base ya de seguidores y también las editoriales abren mucho las puertas porque dices ostras, es que tienes tu base de seguidores que va a ser mucho más fácil que si publicas un libro de la nada siendo una persona anónima. Con lo cual, creo que ese es un poco el hándicap. En 2015, si no me equivoco, lanzaste tu último trabajo hasta la fecha, abuela. ¿Cuándo vamos a poder escuchar nueva música de Chusso Jones? Pues el nuevo single se está ya preparando y saldrá dentro de poco, así que no puedo dar muchas más noticias, pero será en español y va a ser bailable, va a hacer de bailar. Van a ir entonces por ahí los tiros, ¿no? Sí, sí, por ahí van a ir los tiros pero aún no hay título ni hay nada. Imagino que tendrás muchas ganas de las firmas de libros. Sí, sí. Cuéntanos, ¿cómo es ese momento con tus fans? Hombre, la verdad es que está muy chulo, las firmas de libros yo me lo paso muy bien, conocen más de cerca a la gente, si tienes unos minutos y la firma no va muy rápida, puedes hablar un poquito con la gente y eso es muy bonito porque no es como un concierto que los ves y no puedes saludar ni nada. Aquí entablas una conversación y te cuentan sus historias, qué les parece el libro o el disco, entonces, efectivamente, entonces es una cosa muy chula, es muy bonita. Participaste en la tercera edición de Tu cara me suena y en Tu cara me suena mini, ¿has podido ver esta, has seguido un poco esta edición que acaba de terminar? Sí, la he seguido, claro que la he seguido y me ha gustado muchísimo. ¿Es Blas un justo ganador? Totalmente, claro que es un justo ganador, hace unas imitaciones, es que sabe imitar, Tu cara me suena de imitar, yo no sé imitar, lo hacía bien, me lo pasaba bien, hacía la gente disfrutar, cantaba bien, pero yo lo que es imitar, 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 no sé imitar como sabe Blas, entonces, por supuesto que es un justo ganador. Además, te vimos con Lorena interpretando la bicicleta, te veremos en Tu cara, no me suena todavía, reencontrándote con Mónica Naranjo que tanto te apoyo. Ay, pedidlo, pedidlo en redes sociales, yo creo que sí, yo creo que muy pronto estaré por ahí. Otra de las facetas que conocemos de ti es la de compositor, has escrito temas, por ejemplo, para Gemelliers, ¿a quién te gustaría componer una canción? ¿Qué otro artista? Hombre, me encantaría componer algo para... Ostras, esa pregunta es que es difícil, a lo mejor para... ¿Para tu amiga Ruth? Para mi amiga Ruth, sí, para Ruth Lorenzo, para Ruth Lorenzo estaría guay. Chuso, no sé si estarás al tanto un poco de todo lo que ha pasado con el tema de Eurovisión, ¿tú qué fuiste? ¿Qué opinas tú de todo esto? Bueno, que ha sido todo un poco dramático y... Pero bueno, pero al final todo lleva su cauce y ya se ha relajado todo el mundo. Pero bueno, pienso que hay que cambiar muchas cosas, pero al final los Eurofans son los que tienen de ellos el festival, entonces hay que también escucharles un poco más a ellos, pero también que ellos no monten tanto Eurodrama. Un poquito hay de todo. Parece que siempre planeas una sombra de tongo en televisión española. ¿Tú qué opinas? ¿De tongo de...? Este año con la elección de Manuel, de Manel, perdón, en la tuya también se decía... Yo qué te voy a decir, yo qué sé, a mí sinceramente se me escapa lo del más allá. Nunca se va a saber. Lo que sí que digo es que se podrían haber hecho las cosas de otra manera para que esto no hubiese pasado, para que no se hubiese vivido el bochorno de que el representante como Manel viviera ese bochorno en el escenario, un tío que acaba de ganar y le estén insultando, etcétera, que él de un corte de mangas que el pobre no tenía experiencia. Y después también, pues a lo mejor lo de los votos del público, si la gente está en su casa, coño, pagando y gastándose el dinero, no puedes priorizar el voto a un jurado, se lo tienes que priorizar al público y eso es de cajón, aquí y en la China. Y todas las elecciones habían sido así. Lo siento por ser muy experto, pero te lo digo así porque así lo siento y es así. Y ya sé que todos son compañeros e incluso tenías amigos, pero ¿tenías un favorito tú para representarnos este año? No, la verdad es que no, me gustaba la canción de Leclín, que ni la conocía ella y me gustaba más que nada también porque lo había luchado, había ganado la preselección y tal, entonces era algo como, ostras, mira, esta chica que ha pasado por tanto, tanto, tanto y ahora va a ir ella. Era ese un poco el apoyo que yo, que yo, que me gustaba, aparte de la canción era buena, la veía potente, pero tampoco he ido yo, esta Eurovisión como el mío que estuve ahí súper adentro, este fue más, más light, más light, yo no quería Eurodrama, yo en las noches de la gala la vi pero ya está. ¿Y algún otro proyecto a la vista? Pues tenemos proyectos televisivos, ahora comienzo, esta semana que viene un documental en YouTube donde tendré que perder 8 kilos, vida sana, se verá como hago ejercicio, como estoy a dieta, como lloro, como río, como con los entrenadores personales, todo, así que va a ser una andadura muy chula. ¿Vuelves a los orígenes entonces? Porque a ti te conocimos gracias a ese famoso vídeo viral del Macauto. Sí, pero ahora en vida sana. Yo antes pesaba 110 kilos, yo engordo, adelgazo, engordo y ahora he cogido 8 kilos nuevos, solo es que tengo la cara muy fina y no parece, pero tengo mi mollica debajo y más que nada, aparte de por verme bien, porque a todo el mundo le gusta verse bien, por estar sano, por empezar una vida sana y si puedo ayudar a alguien detrás de pantalla que también tenga ansia de comer, ansiedad o quiera adelgazar, si les puedo ayudar viendo mi experiencia y les motiva, mira, mejor que mejor. Pues muchas gracias, Chuso, mucha suerte con este libro y como diría Manel Fuentes, que viva Murcia, ¿no? Viva Murcia siempre. Viva. Viva.